Saludos amigos en esta hermosa tarde, bendiciones para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, un cordial saludo y abrazo de su amigo servidor Sergio López, aquí ya con un nuevo videito, ahora les tengo un videito de comidita, pero bueno, primeramente dándole las gracias a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que él es primero. Pero hay muchos momentos en que nuestro trabajo es un poquito apartado, de donde no podemos tal vez escuchar música, no podemos escuchar predicaciones, no podemos más tener contacto con nuestro Padre Celestial, pero sabemos que él actúa espiritualmente y en tu mente. De eso no dejes de preocuparte por eso, porque Dios siempre va a estar ahí. A lo mejor tú no puedes escuchar tu música, no puedes escuchar las predicaciones, pero tu mente siempre va a estar fijado al Padre Celestial, él siempre va a estar ahí. En cualquier momento en que tú estés pasando por algo, hay compañías que no te dejan oír música, no te dejan oír predicaciones, nada de eso, porque tienes que dedicarte al trabajo como es el orden de lo que te manden hacer. Y tienes que respetarlo, porque hasta el Señor Jesús dijo que respetabas a vuestros gobernantes. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos y ser respetuosos donde trabajamos y esperar hasta el tiempo que ya salgamos, porque ellos nos pagan desde el minuto que entramos, ponchamos, ahí nos están pagando. Entonces tenemos que respetar ese punto de vista y Dios está de acuerdo con nosotros. El problema está en que tú, en el tiempo que estés ahí, no es porque estés en recreo, no, estás ahí delante de Dios y tú aquí, Dios está aquí. Entonces en cualquier cosa, tú clama al Señor, él siempre te va a escuchar, él siempre va a estar ahí. Entonces tú tienes que actuar como un cristiano, como una persona que es seguidora de Cristo y si tú eres seguidor de Cristo, no te tiene, no te tiene por qué turbar el mundo de ninguna manera. Entonces por eso fue que el Señor le habló a Jeremías en el capítulo 23, versículo 3 y le dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las cosas de los reyes y de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque así es la voluntad de Dios, que nosotros seamos seguidores de él. Y cuando nosotros clamamos al Señor, ya sea que vayamos manejando, vamos cantando, vamos orando, podemos ir orando también, sin cerrar sus ojitos porque va manejando. Recuérdense que Dios todo lo escucha, todo lo ve. Él es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él siempre está en el mismo momento, en cualquier lugar y entonces Él nos escucha. Recuérdense que Él es un Dios poderoso, creador del mundo y hacedor de todo lo que está en el firmamento. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Tengamos esa confianza en Él, depositemos nuestra confianza en Él y Él hará todo en tu vida y serás feliz. No importa lo que estés pasando, Dios siempre va a estar ahí contigo. Bueno, como ha estado conmigo y se los doy de testimonio, porque Dios es grande y hermoso. Es grande y hermoso mi Señor, mi Dios es lo más hermoso que puede haber. Es tan lindo, tan precioso, mi Señor y mi Dios. Él es el Dios que me formó dentro del vientre de mi madre. Él es el Dios que me da la vida, que me sustenta, que me da mi trabajo, que me da las fuerzas, me da la capacidad para yo estar aquí en este mundo. Él es el Dios verdadero. Y puedes buscarlo, acá está, mira, te lo muestro. Jeremías 33, 3. Búscalo y lo vas a encontrar. Él quiere hablar contigo. Clama a mí y yo te responderé. Y por eso, sigo al Hijo de Dios, que es Jesucristo, mi Salvador, mi amado Jesús. A su nombre, gloria. Bueno amigos, en esta tarde, quiero hacerles algo rápido. Pero algo así, mi esposa cocinó un poquito muy rico, muy rico. Que Dios la bendiga y bendiga sus manos, porque la hizo bien deliciosa. Me gustó mucho ese pollito ahí. Y dije, pues voy a cocer unos tomates, unas cebollas, unos ajos, unos chiles jalapeños. Para hacer un chilito así, ya cocidito en molcajete. Para que ustedes vean y van a ver cómo va a quedar. ¿Sale? Vale pues, vamos. Ya están cocinados. Aquí ya están cocinados los, los chilitos. Vamos a, aquí está nuestra piedra. Vamos a poner un chilito acá. Vamos a poner un tomate. Vamos a darle. Bueno, a mí me gusta mucho hacer mis salsitas así. Porque es riquísimo. Tengan cuidado con los ojitos, ¿eh? Porque eso brinca. Y aquí está la cebolla. Vamos a ver aquí. La cebollita no se quiere aparecer. La cebollita no se quiere hacer. Así. El ajito. Acá está. Ahí tenemos. Y un chilito. Un tomatito de estos. Es solo para, para mi salsita. Porque a mí me gusta mucho así. Y va a quedar bien rica esta salsa. La van a. Y le echan un poquito de sal. La van a. No mucho, ¿eh? Sino como a ustedes les guste. Como a ustedes les guste. Sí, es muy salado. Pero es malo. Muchas sal es malo. Compré una piedra de estas. Es un molcajeto. Para que ustedes puedan hacer. Esta salsita. Como sal diferente que la licuadora. ¿Ok? Y a mí me gusta mucho así. Y es sencillo. Nomás pongan a. Coser. Su cebollita. Su ajo. Su tomate. Su chile. Hay. Hay varios chiles que pueden. Pueden hacerlo. Voy a hacer varias. Varias. Salsas de tomate. Que tengo ahí. Hay de. De chile serrano. De chocolate. De chile de árbol. Bueno. Allí tenemos bastantes. Y. Me va a quedar una salsa. Buenquísima. Luego les voy a presentar. El pollito que hizo mi esposa. Es lindísimo. Ya miren. Quedó súper. Y esta salsita. Queda así como. Como enterita. Y estás ahí. Con unas tortillitas calientes. ¿Ves? Ay, 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 ay. Me queda súper. Delicioso. Coméntame si te gusta el video. Aquí tengo más. Para hacer más. Pero a mí me gusta así. Como así como enterito. Entonces. Vamos a traer. Nuestro pollo. Que lo tenemos acá. Le vamos a dar otro. Nuestro pollo. Porque yo quiero que salga bien caliente. Vamos a probar. Que quede bien rico así. Bueno. Como yo. A mí me gusta mucho. Comer como. Como saladito. Es malo, ¿verdad? Pero. Me gusta más. Con más sal. No tiene nada de. De condimentos. Nada de esta salsa. Esta salsa es sencilla. Así como ustedes pueden ver. Sencilla. No está picosa. Así como. Que. Esta. Esta. Esta salsita. Será como dar a los niños. Siempre y cuando. Hay que ver que. Que el chilito. No esté muy picoso. Y como podemos saber. Que el chile. No esté muy picoso. Es porque. Cuando el chile. Tiene. Venas. Vamos a ver. Si tenemos acá. Ok. Este. Este chilito. No tiene nada de venas. Entonces. Cuando un chile. Está picoso. Tiene muchas venitas. Esa es la seña. Que el chile. Es picoso. Pero cuando no está así. Está todo verde. Ese chile no es picoso. Ok. Y ese es lo que. Nosotros. Sabemos. ¿Verdad? Entonces. No tengo ninguno. No tengo ninguno. Así. Ahorita. De esos. Picosos. Para poderse los enseñar. Yo aquí puse mi. Mi pollito. Que me guardaron. Para mí. Dijeron. Este es tu pollo. Entonces. Este es mi comida. Que hoy. Voy a preparar. Para mí. Hagan de caso. Que es mi. Mi platillo. ¿Verdad? Ah. Acá está la pinza. Acá. Ok. Acá está. Este es mi pollito. Mi piecita. Que me voy a. A comer. Por eso es que estoy gordo. Creo. ¿Verdad? Bueno. Está caliente. Y aquí le voy a echar su. Listo. Listo. Esta. Comidita. Ustedes pueden ver aquí. Me la hizo mi spot. En recetas. Con Verónica. Aquí tenemos la salsita. Y así es. Donde les digo. Que riquísimo. Ahí está. Así queda el platito. Con la salsita esta. Riquísima. No está picoso. Este no está picoso. Para nada. Es una salsita. Que la puedes comer con cualquier. Este. Comidita. Tiene un poquito. Ya de picoso. Pero. Es muy poco. Entonces. Te la recomiendo. Que la hagas. A ti si no te gusta mucho el picante. Si te gusta mucho el picante. Pues. Busca el chile. Que te dije que. Que esté bien. Tiene que tener. Muchas rayitas blancas. Este chile. Es el picoso. Ok. Y si no. Pues puedes hacerlo también de habanero. O puedes hacerlo. Bueno. Yo te voy a enseñar ahí. Hacer otras salsitas. Como las hago. Para que tú tengas. Para hacer tu. Tu comidita. Ok. Muchas gracias. Dios les bendiga. En esta hermosa tarde. Que la paz de Jesús. Mora en sus corazones. Y. Tendremos muchos videos. De salsas. De comida. De. De mucho. Y de pan. De postres. Todo vamos a hacer. Ok. Siganme nomás. Muchas gracias. Por su like. Espero en Dios que les guste. Y. Puedan darme el like. Si. Y gracias por suscribirse. A los nuevos suscriptores. Dios les bendiga. Bienvenidos. Ok. Aquí. La paz de Jesús. Hasta la próxima. Dios les bendiga.